Buenas tardes, ¿puedo pasar? Gracias. Es jueves, día de visita en el Centro Femenil de Readaptación Tepepan. Aquí hay muchas mujeres cuyas historias me gustaría conocer. Es imposible hacerlo. Sin embargo, por hoy nos vamos a acercar al área donde se les presta atención psiquiátrica a quienes son consideradas inimputables. Ellas tienen terapias, una actividad constante y desde luego una clase de pintura que ha sido muy provechosa. Con permiso. Perdón que la interrumpa. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Se quiere presentar, por favor? Soy María del Carmen Serafín Pineda, directora del Centro Femenil de Readaptación Social. Si quiere vamos al área donde nos esperan nuestras amigas y mientras vamos conversando. ¿Cuántas reclusas se encuentran en este centro? Tenemos actualmente 268 internas sentenciadas. Es un centro penitenciario. De esos casos, ¿hay un denominador común? Pues la mayoría de ellas viene por el delito de homicidio, algunas en razón de parentesco. Y precisamente cabe notar que algunas de ellas es relacionadas con una situación de tipo emocional, afectiva o en algunos casos relacionadas con muerte en razón de parentesco. Por a veces salir de una dinámica difícil, de agresiones por parte de la pareja. ¿Cuál es el nivel de educación de estas mujeres en general? En general tienen primaria y secundaria. Licenciada Serafín, ¿cuántas de ellas son casadas? Sí, tenemos un bajo porcentaje. La mayoría son solteras. Aproximadamente 120 internas son solteras, aunque algunas de ellas son madres solteras. ¿Tienen esas madres la posibilidad de convivir con sus hijos? ¿Por cuánto tiempo? Claro, los que son recién nacidos y no tienen posibilidades de dejarlo con algún familiar, pueden tenerlo aquí desde recién nacido hasta los seis años, al igual que en los otros centros femeniles preventivos. ¿En qué condiciones viven esos niños? Ellos tienen un dormitorio especial, las mamás con hijos que viven aquí. Ellos, los niños asisten al Centro de Desarrollo Infantil, ubicado fuera de la institución y conviven con niños de la comunidad. Licenciada Serafín, debe ser muy difícil el momento en que el niño ve que puede salir de aquí, pero su mamá no. ¿Cómo se les explica esa situación? Bueno, algunas de las mamás toman la decisión de irlos aproximando con algún familiar. En caso de que no se tenga el apoyo de la familia, se buscan instituciones como Fundación Infantil de México que apoyen, son albergues infantiles y traen a los niños periódicamente a visitar a sus madres. Es decir, no hay un retiro total ni abrupto, debe de ser paulatino. Mencionaba usted a la familia, ¿qué tanto apoya a las mujeres que han perdido su libertad y qué tanto abandona a quienes son inimputables? Sí, sí hay bastante abandono, sobre todo para las internas inimputables, dada su problemática mental. Muchas de las familias no asumen la responsabilidad. Y por otro lado, también existe el problema de poder sufragar gastos por parte de la familia cuando salen ellas para un tratamiento médico-psiquiátrico. Yo creo que sería muy interesante que escucháramos de labios de usted la definición de lo que es una inimputable. Sí, una inimputable es aquella persona que en base a los peritajes médico-psiquiátricos se determina que no tuvo la capacidad de querer ni entender el acto cometido. Entonces, ¿por qué se les castiga? ¿Por qué no mejor se les da un tratamiento? De hecho, el tratamiento es parte de esa medida de seguridad que establece el juez, que se le someta a un tratamiento médico-psiquiátrico para poder establecer una... Sí, sí, diga. Poder establecer una medida de tratamiento psiquiátrico que permita equilibrarlas. En el momento que ellas están estables, hay la posibilidad de que se les otorgue un beneficio de libertad. ¿Qué tipo de delitos cometen estas mujeres? Bueno, la mayoría de ellas cometen homicidio. Hay otras que vienen por robo, pero en un alto porcentaje del centro femenil se tiene por homicidio. ¿De qué monto puede ser el robo que comete una mujer inimputable? Muy bajo. Normalmente son personas que roban para comer o por el gusto de tener algún artículo. Y es justo que estén aquí. Perdóneme que le haga la pregunta. Bueno, podría sí esta pregunta referirse específicamente al código penal. Está tipificado como un delito y mientras no haya cambio en ese sentido, pues tendrán que sujetarse al código penal. Lo que pasa, licenciada, bueno, esto usted lo sabe quizá también como yo, que hay muchas personas que cometen delitos gravísimos y están disfrutando de su libertad porque tienen riqueza, porque tienen apoyos, porque tienen buenos argumentos para evitar la acción de la justicia. Entonces, cuando uno piensa en las inimputables que están aquí porque se robaron algo para comer, pues no deja de pensar si no sería bueno, no habría llegado el momento de corregir el código. Claro, son reflexiones de una mexicana que se preocupa. Licenciada, su experiencia de 20 años, el hecho de convivir con estas mujeres que están, digamos, en un área de sombra, en espera de recuperar su libertad, ¿cómo ha cambiado su vida? ¿Cómo ha enriquecido a lo mejor su vida? Pues yo creo que uno se vuelve más sensible. Tiene uno que tratar de entenderlas a ellas, ponerse, como ellas dicen, en sus zapatos y poder contemplar ese abandono, esa necesidad de reconocimiento, de aceptación por parte de la poca familia que llega a verlas o de la nula. Las consecuencias de ese abandono, de esa necesidad de sentir afecto, de esa necesidad de encontrar una luz que ilumine sus días, que aquí deben ser muy largos, lo vamos a encontrar al otro lado de una puerta de cristal. Parece muy frágil, pero a veces puede resultar absolutamente insuperable. Vamos para allá. En este centro de readaptación femenil, como les decía hace un momento, hay un grupo de mujeres que son inimputables. mujeres se mantienen permanentemente en una área donde reciben atención médica, donde comen, donde tienen sus visitas, donde conviven, donde conversan, donde hacen tareas que son parte de una terapia que muchos necesitan. Quizá la necesitan sobre todo para olvidarse de su abandono y de la situación difícil que enfrentan. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Cómo está? Por aquí estoy viendo a una amiga que desde hace un ratito me está diciendo que ella ve el programa con frecuencia. Está bordando y la voy a saludar. ¿Me puedo sentar con usted? Sí. ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Me estoy bordando. ¿Para quién es ese bordado? Este, pues es para distraer mi mente y más que nada, este, pues para distraerme un rato, no, olvidarme de, pues de mis cosas, de lo que traigo, no, este, y para eso es, este, de, este, bordo o lo que. Está quedando muy bonito. Sí. Pero no me ha dicho cómo se llama. Yo me llamo Gabriela Hernández López. ¿Qué edad tiene Gabriela? ¿Es tan joven? Veinticuatro años. ¿De dónde es? De, yo vivo en San Juan de Aragón, en la tercera sección, número 119. ¿Tiene papás, tiene hermanos? Este, sí. ¿Ellos están aquí? Sí, viven aquí en el DF. ¿Vienen a veces? Este, ahorita, pues mi familia más o menos, este, pues tengo una semana que ingresé aquí a psiquiatría y, este, y no me han venido a visitar, pero, este, yo estaba en el Oriente y, este, tuve, este, nunca me han dejado sin visita. ¿Por qué llegó al Oriente y después por qué llegó aquí? Este, yo llegué por robo de 50 pesos, me acusan de robo de 50 pesos. ¿Para qué querían los 50 pesos? Este, más bien, este, yo ese día me encontraba drogada, este, y el taxista me habló y, este, y me quería, este, manosear, pero yo no me dejé y, este, y, pues me tuvo que acusar. El taxista me echó a, a, a los tiras y me llevaron al Oriente, me trasladaron al Oriente, primero estuve detenida tres días sin comunicación, sin poder, este, declarar ni nada, vine a declarar al Oriente. Y yo siento que una muchacha tan joven que, bueno, que consume drogas es porque alguien la, la fue empujando, la fue guiando, ¿no? Este, más que nada, este, psicológicamente a mí lo que me afectó fue lo de mi madre, ¿no? Este, mi madre, este, se tuvo que juntar con, este, mi padrastro y, este, y eso fue lo que me afectó, ¿no? Este, yo empecé a drogarme de una cierta edad, este, de muy chica. ¿Qué edad tenía? Yo tenía, este, siete, siete años, ocho años me empecé a drogar y, este, porque más que nada, este, pues luego mi padrastro me corría de la casa, este, o me pegaba, ¿no? Y, este, y mi madre, pues, no sé, ¿no? Pues ella se salía a lavar, a lavar ropa ajena y, este, yo me tuve que ir con esta señora, este, que es mi tutora, este, se llama Virginia Méndez Durán y, este, y yo estoy muy agradecida con ella, ¿no? El día de ahora, este. ¿Qué edad tenía cuando se fue de su casa? Yo, este, me fui con esa, este, con esta persona que es mi tutora, me fui a los seis años, este, mi madre le iba a lavar a ella, la ayudaba a lavar y, este, yo me quedé con ella, este, con ella. ¿Pero por qué el padrastro estaba enojada con usted? Porque el señor, pues, no me caía bien, este, era una persona que tomaba y, este, y, pues, a veces, este, pues, yo tenía miedo, ¿no?, de que llegara, este, borracho y llegara a abusar de mí, ¿no?, más que nada por eso. ¿Y no le dijo usted esa, esa miedo, esa preocupación a alguien para que le ayudara? Este, más que nada, pues, este, yo por eso tomé esa decisión de irme con esta señora, este, en donde, pues, me brindara, este, más que nada comprensión, amor y, este, y tomara, este, pues, una responsabilidad en mí, ¿no?, de mandarme a la escuela. ¿La mandó a la escuela? Este, mandó a la escuela, este, pues, hizo lo que tenía que hacer, ¿no?, este, siempre me vio como una hija y, este, y todo, ¿no? ¿Hasta qué grado estudió? Este, ya no, este, estudié hasta tercero año de primaria, ya no quise estudiar porque me estuvo afectando, ¿no?, lo de mi madre, ¿no?, este, ya no quise estudiar, este, me mandaron, luego me mandaban con psicólogas para que yo, este, pudiera el aprendizaje, ¿no?, y desgraciadamente, pues, ya no, ya no quise estudiar, ya, este, ya agarré, me empecé a drogar y, este, y ella se daba cuenta, ¿no?, de que yo a veces llegaba drogada, o, este, pero más que nada luego ella me preguntaba, ¿no?, que, 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 que a lo que, por qué me drogaba, ¿no?, y, este, y más que nada, este, yo luego, este, le comentaba, ¿no?, que, este, yo me sentía mal, ¿no?, este, de, por mi problema que me, me encontraba, ¿no?, de mi madre que me había, este, dado a adopción. Yo tengo que decirle una cosa. ¿Qué? Es usted una narradora excelente, ha contado su historia en un, con una claridad extraordinaria y le agradezco la confianza que me la haya contado, que nos la haya contado. Ahora, me gustaría saber algo, ¿por qué está en el área psiquiátrica? Este, porque, más que nada, este, yo llegué, este, al oriente, con, este, se me trababan las, la, la lengua para hablar, entonces, el, el, pues, yo creo, el licenciado me veía con, este, que estaba mal de mi cabeza. ¿Qué es lo que la obsesiona? ¿Qué es lo que no quiere pensar? Pues, a veces, olvidarme de mi pasado, ¿no?, lo que tuve que, este, vivir, ¿no?, este, allá afuera, este, o a veces, este, muchas de las cosas, el no pensar en la droga, ¿no?, echarle para adelante. ¿A quién le dan un tratamiento para ayudarla, para desintoxicarla y todo eso? No, este, yo no tomo medicamento controlado, este, no me gusta, ¿no?, yo estuve un tiempo tomándolo allá en el oriente, el medicamento controlado me ponía muy mal, este, todo el día me la pasaba durmiendo, o a veces, este, discutía con las compañeras, ¿no?, y este, y me estaba afectando, el día de ahora, este, no lo tomo porque, o sea, no lo necesito, no me gusta. ¿Sabe qué es muy bonito lo que está diciendo? No necesito ese medicamento, no me gusta, está tomando una decisión, y creo que es muy, muy acertada. Me ha encantado conversar con usted. Sí. Me tengo que despedir por el momento, le deseo muy buena suerte. Pues, realmente, aquí hay una actividad muy intensa y, sobre todo, en el área de dibujo. ¿Cuál es su nombre? Rosa María Carlos Durán. ¿Rosa María pinta y borda o nada más pinta? Borda y, bordo y pinto. Y a mí me cuesta de 200 pesos que, que no, que no robé. ¿No los robó? No. ¿Dónde se supone que los robó? En el Carmen, de Pinto. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Cinco. ¿Cinco años? Sí. ¿Por 200 pesos? Sí. ¿Pero no los tomó? No. Me acusan de que yo robé 200 pesos y que la señora que me acusa, me echó a los judiciales y me casaron. Que yo, que según que los robé y que ya no robé nada de eso. ¿Cuánto tiempo más le han dicho que va a pasar aquí? ¿No sabe? No, no, me dijeron que yo, ya, que estábamos quedando con su hogar donde mandarme. ¿Usted quiere irse de aquí o quiere quedarse? Me quiero ir de aquí, para ver a mi hijo. ¿Tiene un hijo? Sí, tengo un hijo. ¿Cómo se llama? Raúl. ¿Qué edad tiene Raúl? Seis años. ¿Cuál es su nombre? Fernanda Marisol Hernández Ramírez. ¿De dónde es? Del oriente. Pero me trajeron aquí a psiquiatría. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Aquí llevo seis meses. ¿Tiene todos los días tratamiento? Tengo tratamiento todos los días. ¿En qué consiste el tratamiento? Son pastillas para dormir, son pastillas para el dolor de cabeza. ¿Por qué le duele la cabeza? ¿Le duele la cabeza? Sí, luego me duele mucho mi cabeza. ¿Por qué? ¿No será que le necesita lentes? Puede ser que le necesite lentes, puede ser que... Puede ser de estrés de estar aquí. ¿Usted percibe todo lo que ocurre aquí? Sí. ¿Usted sabe por qué la trajeron al psiquiátrico? No, todavía no sé. ¿No le han explicado por qué está aquí? Todavía no me explican. ¿Todos los días se levanta, sale, trabaja o hay días en que se queda acostada, solita? Todos los días me levanto a trabajar. Este, los dibujos... Este, aquí hacen un grupo de alcohólicos anónimos. ¿Usted está en el grupo de alcohólicos anónimos? Sí. Sí estoy en el grupo. Cuando viene esta mesa y se pone a pintar, ¿qué es lo que le gusta hacer? ¿Cuál es el color que prefiere? Me gusta trabajar el rojo. ¿Por qué? Porque es un color muy brillante, me gusta hacer solecitos. ¿No hay por aquí un solecito que haya hecho usted? ¿No? ¿No hay por aquí un dibujo que haya hecho usted para que lo enseñemos? A ver si lo encuentra. Sí. A ver, búsquelo, mientras yo conozco a su amiga porque ya me tengo que ir. ¿Cuál es su nombre? Leticia Esquivadri Barra. Leticia, ¿aquí tiene un dibujo en esta mesa o no? No. ¿No le gusta dibujar? Sí. ¿Y por qué no lo hace? Sí, ya tengo dibujos, pero ahorita no pude ir. ¿Qué otras cosas hace como terapia? ¿Qué otras cosas ha aprendido aquí? Pues he aprendido cosas manuales, bolsas de rafia, servilletas, dibujo. Vamos, Recólicos Anónimos, vamos a oír la palabra de Dios. ¿Cuándo hace, por ejemplo, una bolsa de rafia, es para usted, la vende a los visitantes o se la manda alguna persona de su familia? Pues el material me lo manda y yo les tengo que vender a Jiji y me la compre, ya sea de aquí o de afuera. ¿Tiene familia? Sí. ¿Cuántos son? Son siete hermanos, mi papá y mi mamá. ¿Sus siete hermanos trabajan, estudian? ¿Qué hacen? Sí, todos están titulados ya. ¿De qué se titularon? Uno es psicóloga, otro es licenciada en administración de empresas, el otro es comandante. ¿Usted estudió? No, yo fui la única que no estudié para nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me encontraba borracha y mi papá ya no quiso que fuera yo a la escuela, por andar tomando sola con los amigos. ¿A qué edad empezó a tomar? A los 16 años. ¿Por qué habrás ido? ¿Se lo ha preguntado? ¿A dónde? ¿Por qué habrás ido? Pues por las segundas, a mí me llevo bien callejera desde chiquita y me gustó y la verdad sí, ya no dejé que pasar otra cosa, sino que precisamente le dediqué al desmadre y todo. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Llevo cinco meses. ¿Por qué llegó aquí? Por intento de robo. ¿Intento? ¿Ni siquiera robó? No, no robó. ¿A quién o dónde intentó robar? El bar de mi hermano Toño. ¿Y él la consignó? Sí. ¿Qué quería robar? ¿Alcohol, comida, dinero? Dinero. ¿Para qué quería? ¿Necesitaba? ¿No había otra? Para la droga. ¿Qué droga usaba? Pues la tal esa que se llama piedra. ¿Y cuando termine? ¿Dónde se irá? ¿Qué hará? Pues me voy con mi mamá a pedirle dinero, solamente me puede ayudar para irme a Cancún a trabajar, allá sí trabajo. Soy pintora de casas. ¿De qué color quiere pintar una casa así la primera vez que vuelva a su actividad? Color dorazno. ¿Por qué? Porque es muy bonito el color dorazno. Además se antoja, ¿no? Sí. Espero que le quede muy preciosa la casa, de verdad. Me tengo que despedir. ¿Me acompaña a la puerta? Claro. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Raquel Santecomani Pérez. ¿Cuánto tiempo lleva aquí Raquel? Ya llevo más de cinco meses. ¿Y por qué está aquí? Por robo agravado. O sea, me habían dicho que yo iba a salir pronto y que... Me habían dicho que yo iba a salir pronto y que rápido pagando la fianza, pero aún así no pude porque los chavos con los que me agarraron tienen antecedentes penales. Entonces ya no pude seguir adelante. Yo no venía con ellos. ¿El motivo por el que está en el psiquiátrico cuál es? Es porque pues a lo mejor fue fuerte el golpe que recibí por haberme quedado cuatro años, seis meses. ¿En dónde? En ese reclusorio. Entonces me puse mal, yo creo. Y aquí el doctor, el psiquiátrico, pues nos revisó y me... ¿cómo se dice? ¿Me ayudó? ¿Me da terapia? No, bueno, me da la terapia, me ayudó, pero más bien me dejó que me quedara en psiquiatría, porque si venía mal, o sea, yo ya venía... ¿Ya se siente mejor? Ya, ya me siento mejor. ¿Sabe qué? Confío que la próxima vez que regrese, porque sí me van a dar autorización, podamos conversar mucho más, ¿de acuerdo? Ha sido un placer. Hasta luego. Buenas tardes, señora. Yo me llamo María Eugenia Contreras Vasconcelos, y también vengo con esta compañera del reclusorio Norte. A mí me acusan de robo agravado. Y yo, pues, francamente, yo no robé, señorita. Francamente, así me puso la parte acusadora que yo había robado. Le digo, ¿pero qué robé? Yo quisiera que me lo mostraran lo que yo robé. Y que era robo agravado. Vengo acusada por robo agravado. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Pues no sé ya si cuatro meses, cinco meses. ¿Ya no sabe cuánto tiempo ha pasado? No. Lo único que deseo es que muy pronto pueda atravesar esa puerta, y que pueda recuperar su libertad. Sí. Volveremos a conversar, se lo prometo. Sí. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantada. Muy buenas tardes. Que le vaya muy bien. Que se anime mucho. Dentro de dos semanas, para que se vean todas, y vamos a volver a conversar, ¿de acuerdo? Sí. Muchas gracias. En sábado. En sábado, señor. En sábado, ¿qué hora? A las ocho de la noche. No, de nueve a nueve y media de la noche el sábado. No este, sino el otro que viene. Para que nos dé tiempo de hacerlo y que quede muy bonito, ¿de acuerdo? Y tu canal. Canal 11. Sí. El canal del Politécnico. Gracias. Buenas tardes, oficial. Buenas tardes. Adiós, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por ver el video.